En 2005 el restaurante Asdonas de Samil era uno de los emblemas del litoral vigués. Posiblemente hay pocos vigueses que no lo hayan pisado, sin embargo, ahora ya no tiene ni el nombre. Se ha borrado una insignia y se han quedado los huesos de lo que durante 30 años fue. Unos huesos cada vez más frágiles y peligrosos para los usuarios de Samil. Desde 2008 está cerrado a Calicanto, cuando el Consejo recuperó la concesión. El plan Serral recoge el derribo de todos los establecimientos del paseo, incluido el propio paseo, para regenerar las dunas. Sin embargo, ni hay dinero para hacerlo ni hay fecha prevista. De hecho, los demás restaurantes trabajan sin descanso a día de hoy. El Asdornas ha sido la primera víctima de esos megaproyectos políticos, que posiblemente nunca se hagan realidad. El problema es que este edificio está cerrado mientras miles de personas se encuentran en paro. Además, su estado es lamentable, está vallado o por lo menos lo estuvo en su momento. Hay peligro de derrumbe, pero nada impide que nos acerquemos ni a nosotros ni a las miles de personas que al cabo del año pasean por la zona. Este lugar ha sufrido varios incendios y es que suele ser refugio de indigentes y toxicómanos. Asdornas murió, posiblemente para nada.